porque no le conté un chambre bueno para qué estaban quieren saber de eso que les iba a contar vaya pues entonces le voy a poder pausa y les cuento es que estoy comiendo mi amor ¿cayó el cheque? ¿cómo que sí? pensaba que iba a ir mira a ver es que vos sí me caes bien bien ¿y cómo estamos? yo bien ah pues sí no quiero parar y la sonrisa anda bien? pues sí quiero ver siempre no hombre bien pues sí ¿cómo voy a estar llorando? ve la hagamos un serio pues no hombre no hombre si me aguantaba un serio no un serio de un minuto no 30 segundos no ¿te voy a dar 5 dólares? no mirame para darle enojada y que hacer ah ya ah ya ah ya ahí es peligroso me he destripado una cacerola en la frente pues aquí es donde le tienes que decir que estábamos en serio no he hecho la verdad contenta el ratito ¿cómo que es serio pues? blum no la gente si puede uno hacer lo serio no ay ven caramba la madre y ya va para la casa ya está bueno ahí quiero ver si ya es hora de la cena mira mira aquí una sonrisa pues quiero ver en serio así no eres broma me dijo una señora ayer me dijo usted hermano me dijo de una muchacha que pasa vendiendo ropa si le parece en medio así medio vaya que buena la esposa de de toño pensaba que la nelly vaya ella la mujer esa la señora esa me dijo que ella los conoce todos pero de nosotros nos acuerda y porque cuando los fuimos estábamos como así bailemos viejos echámoslo ay dios no le va a tirar el baile del samurái así le vamos a dar porque no quiere bailar vaya si te va a cachetear ¿Cómo le va a pegar a su papá? Vaya, y con voz hermosa, vaya. Vaya, Luis, ¿cómo le va a pegar a su papá? Vaya, una vez, si no haces caso. Este lien es tremendo. Ya cuando, mira que le había escondido una llena a mi papi. Vendió y se la había agarrado de vuelta y la llevaba hasta que yo se la pude. ¿Buenas? ¿Sí? Vaya, pues. La Libani está feliz, dice, porque ya le vino el regalo. Lo va a mostrar en este momento. Es el primer regalo, Ivani. Quiero vigiarlo. Solo le pones el día de la grabación y yo me quedo aventada. Ya después no se las pone. Ivani, ahí no te voy a alcanzar yo. No, tiene que ponerse usted también un par. A mí me ha conseguido un par si querés que vaya. Y mañana una vez la pones ahí y que van a aventarla. Y crees que corre más duro que vos, pues. Ah, va a usar, que me va a alcanzar a mí. Y entonces, ¿por qué decir que no la vas a alcanzar, pues? A darle la vuelta. Y que no me doy. Y que no le va a meter sacadillas. Pues sí. Aquí la grabes, pum, pum. Cállate vos. Cállate vos, puta loca. Vos placa de... Va con las uñas bien bonitas. Sí, hombre, dientes de orangután. Míreme. ¿Y quién te mandó la placa de caballo? Me la mandó una percona. Una percona. Una percona que es placa de yegua, ¿eh? Una percona. No, 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 no. Ya lo voy a mandar a Porto. Con los pies llenos de... ¿De cómo se llama aquella bolsa que hay? De hongo. De hongo. De hongo. Ah, hongo. Con la cara de yegua. 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 La cara de yegua, mi amor. ¿De hongo en qué? Sáquelo, pues. Dígale, yegua. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y por qué a mí no me pedías, ah? Ganante nos dijo que Rodino, que se enoja cuando uno le da cosas así, ¿vamos? Míralo del día, hombre. Ese trajecito está hermoso. O sea... No, pero acá se te da una las cosas. Mira. Está bonito. Primera gachón que te pegas, Robert. Bien hawaiano, Wanda. Bien hawaiano. Tragánle el piso que está ahí. Sibli lo saca así para acá y... Ajá y le va a hacer Sibli... ¿Quién le mandó eso? Cuénteme. Una persona. ¿Cirilo? No voy a decir nombre. No placa le llego. ¿Ese es? Placa de camello. Placa de elefante. No, me lo mandó regalar. ¿Punches lavados? Punches lavados. Qué excelente. No, nosotros sí bromeamos. ¿Verdad que sí están bonitas? Sí, están bonitas. Un caballero corriendo te las mandó. Yo que soy hombre te digo que están bonitas. Yo también que soy hombre te digo que están bonitas. No, no se lo diga. No, no se lo diga. No, Iván está bonito, está bonito. Y el vestido ya lo mostraste. ¿Ya lo tienes? Ya sé quién le mandó a Iván. ¿Quién? El desplacado de Talapo. Ay, ese pues. No el vestido, no el camisón con que duerme va a ser. Talapo fue, Iván. Un día. Quisiera que fuera. Vaya, quisiera. Pues sí, Iván. El vestido después lo vamos a mostrar. Ya cuando esté bien elegante. Mira que debo de tu, ¿sabes? Acá está todo listo de ella. Yo ni quiero hacer y me quedan las zapatillas. No, pero ahí tengo las botas que no se le meten en las espinas. No, ni ganas de irte. No, ni ganas de irte. Mira el día. Por andar de platicar. Es que ahí le va a decir, ya no hay, le dice. Ya no hay, le dice. Papá, ve. Ahí va la broma. Son tremendo Ya no hay Libania Libania le dice No se va que Libania no se baña Es que le dice Y a usted todavía le pega a su mamá Mamá Le habla en un oído a Dani Y en el otro porque sabe que Tal vez este no oye Le borrará en el otro No es que yo creo que Le dije a la dentadura de Adam Aquí tiene un diente Y aquí tiene un diente y aquí no Ay mi lian este lian es tremendo Vaya pues entonces Ahí está Libania bien elegante Vas a andar Va a andar elegante Esta Libania Le vamos a tomar fotos De respeto Y después las vamos a modificar Le vamos a poner la cara de chueto Después le vamos a poner la cara de chueto Saliendo a la calle se le va a doblar el pie Y calle en el Sanjón de allá Que están abiertos Más que hasta allá por la oficina del agua Tenemos que ir Que caigan el oído ahí Caballito ahí en el oído de la oficina del agua O el que han abierto ahí en frente del Luisito Gran hoyo han abierto ahí también Que caigan el que está allá por la serpetería Donde cayó Macario Vaya pues Sonia Valdizón Entonces así es Así la pasamos nosotros en las tardes Que Dios me los bendiga Y los vemos en un próximo video Muchas bendiciones para todos